Bienvenidos a Estoy al Día Noticias, donde te informamos diferente. En Pulsa e Informa encontrarás las noticias regionales en 30 segundos. Hoy en Pulsa e Informa, tres realizadores audiovisuales vinculados a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes demuestran que en la Universidad Autónoma de Bucaramanga hay talento. Jollerman Pérez, realizador audiovisual del Centro de Producción Audiovisual, ganó en la categoría a Mejor Trabajo de Grado en los Premios Césares. Luis José Galvis, docente de Artes Audiovisuales, obtuvo reconocimiento con su documental La Magia Terminó en la Muestra Internacional de Cine. Y Nicolás Flores, docente de Comunicación, fue el libretista de Golpes de Amor, una miniserie emitida en el Canal Trump. Las producciones audiovisuales relatan el reencuentro entre un padre y un hijo, el cierre de un cinema de la ciudad y el maltrato contra las mujeres. Pero Paula, ¿por qué no mejor hablamos cosas positivas de ellas? Sí, Isabela, qué mejor noticia que el género femenino en búsqueda de una independencia laboral y económica haya optado por entrar al mundo del emprendimiento. Y es que es increíble, Isa, porque en cuanto a cursos de emprendimiento, las mujeres tienen mayor participación que los hombres. No solo le atribuimos la capacidad de emprender a las mujeres citadinas, pues las mujeres rurales también han tomado liderazgo en estos ámbitos e inclusive logran emprender por medio de productos amigables o provenientes del medio ambiente. Cabe resaltar que estas mujeres que deciden emprender logran generar un crecimiento económico que dé sustento no a ellas mismas, sino a toda su familia. Pero bueno, Isabela, en cuanto a las ciencias de la salud, ¿qué está haciendo la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Paula, los estudiantes de las Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga están realizando un programa en el Colegio Campo Hermoso con el fin de prevenir y promocionar la salud mental en los adolescentes. Esta investigación integra a los estudiantes de Medicina, Enfermería y Psicología y a los docentes del colegio a la hora de dictar los talleres que proporcionan el desarrollo de habilidades psicosociales para la vida y procesos de detección temprana de la psicoterapia. Desde febrero de este año se busca que la calidad de vida de estos adolescentes mejore gracias a las condiciones de comunicación que aprenden en el programa. En Primer Plano, te informamos las tendencias regionales, nacionales e internacionales. Bienvenidos a Primer Plano. La tendencia regional de esta semana es una nueva marcha por la educación básica y secundaria. Desde esta semana se escucha fuertemente a la convocatoria de FECODE a participar en el Paro Nacional del Magisterio, que tendrá lugar el 23 de octubre y que durará 24 horas. La agenda no se ha establecido y se estima que 17.000 docentes participen del evento. Como las manifestaciones por la educación superior se continúan desarrollando, esta semana ocurrió una singular en Popayán y es la tendencia nacional. En esta sobresale que los estudiantes se vistieron de zombies para hacer alusión al estado educativo de la nación y el ESMAD que protegía el orden público les dio flores. Este hecho ha sido recibido como una manifestación pacífica. La situación política y económica de Honduras se convierte en la tendencia internacional. Alrededor de 4.000 hondureños han atravesado Guatemala y han sobrepasado la frontera de México con la intención de encontrar trabajo en este país y si es posible pasar a Estados Unidos. Familias completas se han movilizado y han recibido ayuda humanitaria de los ciudadanos. Sin embargo, la comunidad internacional se encuentra preocupada pues es posible enfrentarse a una crisis migratoria como la de Venezuela. Esta es Atmósfera. Aquí te traemos el clima noticioso de Santander. Hoy iniciamos Atmósfera con un clima soleado para los habitantes del barrio Buenos Aires ubicado en el municipio de Florida Blanca pues a través del proyecto Ruta Ciudadana el alcalde Héctor Mantilla anunció que construcciones se llevarán a cabo en este barrio. En el marco de esta Ruta Ciudadana venimos inicialmente a anunciar que iniciando el próximo año construiremos toda la pavimentación, el asfalto, los andenes y las obras de contención de la vía precisamente saliendo del barrio Buenos Aires dirigiéndonos hacia el sector de Macpollo para salir a la autopista Bogotá donde invertiremos cerca de 500 millones complementariamente con unas escaleras para poder descender hacia la altura de la bomba del Taiga. Estas obras sin duda van a permitir que mejore la movilidad que mejore la circulación de vehículos y la circulación de peatones en un barrio que había sido abandonado y que había estado marginado de la inversión pública. Los ciudadanos tienen toda la fe puesta en que estas obras se lleven a cabo en el tiempo prometido pues en anteriores gobiernos este barrio era casi inexistente para ellos. Uf, empezó a mentear mucho. Esta semana el clima en Bucaramanga estuvo nublado. Esto se debe a que por la problemática del trabajo infantil se adelantaron diferentes operativos en la Plaza Guarín y en San Francisco para su erradicación. Estuvimos realizando una serie de operativos encontrando varios casos en algunos puntos de la ciudad donde son explotados laboralmente. En esos casos con el apoyo de la policía logramos la conducción de estos menores hacia bienestar familiar para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y el seguimiento individual de cada caso. Igualmente identificamos algunos casos de mendicidad infantil, niños que son usados por sus progenitores para el tema de la mendicidad, situación que también está prohibida por nuestra legislación y en procura de salvaguarda de los derechos de estos menores hemos iniciado también un proceso de restablecimiento de derechos. El proceso estuvo acompañado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Ministerio de Trabajo. Uf, empezó a hacer mucho frío. El clima está totalmente lluvioso para los centros de adultos mayores de Santander, pues esta semana se llevó a cabo una rueda de prensa en la cual indicaron que por falta de apoyo económico se puede cerrar una cantidad significativa de estos sitios. Hoy estamos lanzando un SOS frente al gobierno para poder salvar los centros de bienestar y centros vida del adulto mayor en el departamento de Santander. Actualmente contamos con más de 64 instituciones entre centros de bienestar y centro vida con unas carencias y con una situación financiera bastante crítica. Muchas de estas instituciones actualmente cuentan ya con embargos, cuentan con cortes en sus servicios públicos, recorte de personal. Los recursos son tan mínimos que no alcanzan para la dotación como camas, sillas de ruedas, camillas, pañales, medicamentos, alimentación, entre otras necesidades básicas y necesidades para cubrirle al adulto mayor para un mejoramiento de su calidad de vida. Los afectados directamente son la población mayor que no tiene ningún tipo de ayuda ni recurso más que estos asilos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. ¿Está listo? Ustedes deciden cómo informarse de la forma tradicional o diferente.